Tremendo mundo oscuro, escrito en un muro, murmullos a la gente Observa los temente con mi mente siempre abierta Que abran ya las puertas, persigan con mi meta y que siga la tormenta De repente de mi mente salen sonidos anormales como de animales Dispuesto a salir como armas mortales Cerra mis pensamientos que cuando yo despierto me dejan sin aliento Eso será mi voluntad, que no puedo pensar que los pasos de la vida involucran la maldad La maldad no deseada es siempre provocada por almas poseídas que te atrapan de la nada Vicios muy mortales, pasos ya finales, conclusiones de la vida que no tienen salida Busca la realidad de toda la verdad, dentro de tu alma se filtra la maldad Recorrer, comprender este mundo sin temer, buscando soluciones en la calle y aprender Como puedas escuchar, como puedas encontrar infinitos contenidos que te puedan explicar En un canto, y yo más que repito por lo tanto, aprendo contenido y con un lápiz en tocar Cortado, tardo, escribo, en mi mente siempre vivo, momentos a momentos en la calle con estilo Mantengo mi escudo, siempre firme y duro, duro de la vida aunque te rompa las costillas Para ti camina, seguro que adivinas lo duro de la vida Será tu caída en esta pesadilla de ternos zapatillas Te espero la salida, movimiento muy rapero Con mis puños de acero, te pongo yo el sello de este rapero Que no le tiene miedo, a rapearle al mundo entero A rapearle al mundo entero Saco un grito explicando mi humildad Fumando marihuana y con la gente de verdad Con personas que me hablan de violencia al cantar No son nada, el alma es mi mente encaulada De cuantos quieren guerra y cuantos quieren nada Y cuantos quieren nada Quieren nada Chau